¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a su canal de Michael, el mil voces, bueno, espero que este video sea de tu agrado. Hoy les voy a venir con un video tutorial para aprender a hacer la voz, pues, del pato o tonal, ¿verdad? Espera, esperalo muy pronto, bueno, este 11 de este mes, cumpliremos un año, o tu servidor cumplirá un año en YouTube. Así es que tengo algo especial para todos ustedes, va a ser un homenaje al señor Valentín Elizalde, muy pronto. Día 11, pues, como que hay un jueves, creo que será en el siguiente video que voy a hacer esto y, pues, festejarme un año aquí, gracias a ustedes. Uno de mis videos ya igual a 5.000 reproducciones, otros van para las 2.000 reproducciones y otros van para las 5.000 reproducciones. Gracias por estar aquí en tu canal de Michael, el mil voces, espero que este tutorial sea de tu agrado, que te sirva. Recuerda, comenta, suscríbete, comparte los videos si te gustan, coméntame qué tutoriales te gustaría, quisiera, y por supuesto, este, como si quieres tratar de hacer duelo de voces, coméntame aquí abajo, búsqueme en la aplicación, si hay yo como el mil voces, ¿vale? Espero que este video te sirva, comenzamos. ¿Qué es el tutorial para hacer la voz de, eh, el pato Donald? Espero que te sirva. Y bueno, bueno, para hacer, eh, la voz del pato Donald, yo sé que van a decir, a ver, hazla tú primero. Pues, ok, claro, para todos ustedes, después les comentaré paso a paso y cómo se hacen estos pasos para hacer la voz del pato Donald, ¿vale? Para hacer la voz del pato Donald, más o menos se hace así. Bueno, así es como yo hago la voz del pato Donald, espero que les haya gustado. Y bueno, los pasos para hacer la voz del pato Donald, eh, son tres sencillos pasos, eh, son tres. Sí, es fácil, eh, poderla evitar, lo difícil es, este, la práctica, ¿no?, para poder decir todas las palabras como él, ¿vale? Yo solo puedo decir algunas palabras como... Y así, ¿no? Este, bueno, el primer paso para hacer la voz del pato Donald, eh, tienes que decir, o hacer ese sonido. Como los que hacen best box, se lo hacen fácil, es decir, como de P-U-A. Así. Y el segundo paso es hacer el mismo sonido, pero más despacito, algo así. Y el tercer paso es poner la lengua hacia abajo, la lengua del modo que quede hacia abajo, ¿sí? Pues ya serían los tres pasos así. Recuerda que te sirve mucho ponerle tu creatividad, ajá, decir las palabras que te quieras. Así, 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 ok, repito, verás. No, no, perdón. Voy a ver. Para que se oiga este. Tienes cuenta como que está haciendo así, como de, va para abajo. Ajá, así, y el P-U-A. Más delgadito. eso es lo que sirve entonces es el P-U-P-U-A esta es la primera el segundo la lengua es abajo el tercero, me equivoqué el segundo es hacer el mismo pero no es fácil y el tercero pues es la lengua hacia abajo todo junto suena así y espero que este video te haya servido recuerda, comenta y suscríbete espera, el gran homenaje del señor vale, salve humildemente en el siguiente video cumplimos un año un año aquí en tu canal de MyCall en mi voces recuerda, comenta y suscríbete pequeño demonio espero que les haya gustado y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete